Hola, hola, ¿cómo están? Amables televidentes, bienvenidos sean todos a la noticia en la comunidad en este día jueves con las 8 de la mañana con 1 minuto. Y tenemos a nuestros equipos desplegados en diferentes puntos de la urbe, pero más adelante estaremos con ellos. Mi querida Lisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rosita. Amables televidentes, gracias por dispensarnos su gentil sintonía. Arrancamos con información que usted debe conocer. Desde el próximo mes de agosto, la matriculación vehicular será cada 5 años y ya no de manera anual. Sin embargo, el tributo por el concepto de matrícula sí deberá ser cancelado. Desde el 24 de agosto próximo, cuando entrará en vigencia una de las reformas a la ley de tránsito. La misma indica que la matriculación vehicular deberá ser cada 5 años. La matriculación será cada 5 años. Se tienen que hacer unos ajustes a los sistemas municipales. Estimamos que para el 24 de agosto de este año la matrícula en el país será cada 5 años. Esto explica el presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía. No quiere decir que las tasas impositivas, tanto de la revisión técnica vehicular como de la misma matriculación, desaparecerán. La imposición anual de la matriculación como aporte a través de un impuesto, esto se mantiene a obligatoriedad de pago anual. El trámite que usted muy bien refiere, esto se difiere ahora a 5 años. La autoridad señala que en todos los países de la región y por qué no del mundo, se mantiene este sistema de matriculación cada lustro. Al menos en Ecuador se indicó, esto podría traer beneficios a los usuarios. Y evitaremos ese dolor de cabeza diario a la gente, le vamos a alivianar la carga laboral y procesal a los municipios que tienen mucha tarea por hacer y tendremos centros de matriculación prácticamente sin gente que esté haciendo esos trámites que eran innecesarios y duplicados en el país. De esta manera vale recordar que lo que se evita es realizar el trámite de manera anual. Sin embargo, el impuesto por la matriculación debe ser cancelado como lo venía haciendo todos los años. Informó Javier Rosero. Será desde el 24 de... Amigos, el evidente se registran más muertes violentas en la zona 8 correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón. Y ahora hacemos un enlace en vivo y en directo con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en el sector de la floresta donde lamentablemente asesinaron a una persona que estaba dentro de un gabinete de belleza. El mundo va a dar más detalles enseguida. Hola, ¿qué tal? Roselena, amables televidentes, un fuerte abrazo. Efectivamente, estamos en el sector sur de Guayaquil, en la floresta 1. Justo aquí, Yulos Peluqueros, era la peluquería de Julio César Ronquillo, de 43 años de edad, quien fue identificada como la víctima, propietario de este gabinete de belleza, quien fue encontrado en la parte interior del establecimiento Sin Vida, al pie del colchón, porque a más de local de atención al público, en la parte de atrás tenía su departamento, ¿no? No se sabe qué pasó, no se sabe cuántos ni quiénes ingresaron, pero lo único que la policía pudo recabar es que lo encontró el cadáver Sin Vida, con arma cortopunzante, le habían dado algunas puñaladas, y algunas pertenencias de la víctima se habían llevado. Esto sería un robo. Por robarle, lo asesinaron. Quienes conocían, sus familiares, e incluso su pareja, estuvieron llamándolo desde la mañana, tarde, y no contestaba el teléfono, de allí que tuvieron que venir al local y se encontraron con esta tragedia. Tenemos a continuación un reportaje sobre este tema. Todos se lamentaban, familiares y amigos, y sobre todo sus clientes, y se preguntaban por qué tanta maldad. Las miradas estaban dirigidas al local, Chulos Peluqueros, donde dentro estaba su propietario Sin Vida. También algunos objetos desordenados, y él cerca de un colchón, donde fue atacado supuestamente con un cuchillo. No solo era conocido en la floresta uno, y en la pradera, donde tenía sus dos negocios, también subía constantemente contenido en sus cuentas de redes sociales. Es fieles clientes de Chulos Peluqueros. El oxiso fue identificado como Julio César Ronquillo Mendieta, de 42 años. Su pareja lo encontró dentro del local, luego de estar asustado porque no respondía llamadas ni mensajes. Los asesinos dejaron la puerta cerrada. No había una mala en contra, porque la estaba llamando desde las 11 de la mañana. Es que la cogieron, pues le robaron todo lo mejor, las cosas, porque tenía bien elegante. Tenía que trabajar con él ahí, yo le hacía pedicure. Estas cámaras instaladas en el exterior y también otras de unos vecinos, podrían aportar con información relevante. Para conocer quiénes ingresaron y después de unos minutos, dejaron a Yulo sin vida. Pues le robaron todo y ya me imagino, pues solito. Le metieron una esta y la dejaron acostadita. Se presume que fue víctima de un robo por las condiciones en que encontraron sus pertenencias. La consternación aquí fue colectiva. Mientras la policía realizaba el levantamiento del cadáver, sus clientes solo recordaban la gran persona que era en el barrio. Un show porque yo le hacía cortar el pelo a mi hija y es un buen amigo, una buena persona. Él vivía para su madre. ¿Trabaja solo con otras personas? Solo, que lo que yo sepa era solo. Mientras que la Policía Nacional trabaja para dar con él o los responsables de esa nueva muerte violenta que estaría relacionada a un supuesto robo, informó Charlie Pisa. Bien, ahora la policía se encuentra investigando las cintas de las cámaras de seguridad instaladas no solamente en los exteriores de este local, sino en locales aledaños, como por ejemplo el que vende comida para mascotas en el Chifa que se encuentra al lado, indagando a personas que lo conocían para ver prácticamente quién ingresó, cuántos ingresaron. Y este local, y este local que es Yulos Peluquería, es Floresta 2, nos dice una señora, del lado al frente de la Floresta 1, está justo frente a la parada de la floresta donde está la metrovía. Algo que preocupa y que llama la atención es que es una zona muy transitada y prácticamente nadie vio nada. Yulos, como lo conocían a Julio César Ronquillo, de 43 años de edad, tenía otro local, otra peluquería. Una peluquería que quedaba también en el sector de la pradera. Y como decía el reportaje de nuestro compañero Charlie Pisa, un joven emprendedor, un joven que trabajaba para mantener a su madre. Aquí fue encontrado sin vida y ahora todo este proceso está en manos de la policía judicial. Hasta aquí nuestro informe, regresamos a los estudios. Buenos días. Buenos días, gracias por ese completo reporte, Carlos Julio. Volveremos contigo más adelante. Ahora, quiero contarles que a través de una heroica acción, un agente de tránsito capturó a dos presuntos delincuentes, acusados de haber cometido un robo. El procedimiento se llevó a cabo la tarde del martes, en pleno centro de Guayaquil. Se trató de una persecución entre un uniformado de la Agencia de Tránsito y Movilidad y dos supuestos asaltantes. ¡Atención! Un video muestra que desde su motocicleta el agente logra alcanzarlos y tras varias maniobras, finalmente los neutraliza. Dos delincuentes venían robando un teléfono celular. Vino el ATM, todo, que lo cogieron a uno. Y el otro iba corriendo para allá, se iba a escapar. Y vino el vigilante, lo agarró. Ocurrió sobre la calle Gómez Rendón, entre José de Antepara y Machala, en el centro de Guayaquil. El director de operaciones de la ATM, general Luis Lallama, informa que constantemente los agentes colaboran en temas de seguridad. En cualquier situación que se presente en la vía pública. Sin armas. Sin armas. Lamentablemente sin armas, pero es la obligación de hacerlo. ¿Cómo se defienden ellos? Tenemos nosotros el gas, el gas pimienta. Para conocer el desenlace de la historia, conversamos con el jefe policial del sector, Capitán Jackson Maldonado. El oficial menciona que los individuos quedaron en libertad. Y estas son las razones. El hurto no se cometió. La persona perjudicada no quiso poner ningún tipo de denuncia en contra de estos dos ciudadanos, lo que ya impidió continuar con el procedimiento policial. Según cifras de la entidad de tránsito, desde su creación, Stamp es la décima ocasión que sus uniformados atrapan a sospechosos de robos. Mientras que la Policía Nacional de ese distrito informa que desde el 1 de enero al 20 de julio del 2022 han detenido en delito flagrante a 846 personas y decomisado 84 armas de fuego. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes, bueno, miren lo que está ocurriendo. Pues por un lado, los agentes de tránsito logran definitivamente capturar a dos sujetos que se encontraban haciendo cosas ilícitas y eso es algo muy positivo porque se está ayudando a la ciudadanía en este sentido y aparte pues ellos no solo están cumpliendo con su labor específica que es estar en el tránsito, sino también además están colaborando con la ciudadanía en un trabajo articulado entre Policía Nacional y ATM porque en este caso sí llamaron a la policía para que los capture y los meta a la cárcel como tiene que ser. ¿Sabes lo que ocurre, Rosita Elena? De acuerdo a lo que trascendió, lamentablemente, las personas que habían sido víctimas del robo no habrían asentado la respectiva denuncia y de alguna u otra manera, aunque fueron pescados en delito flagrante, el hecho de no asentar la denuncia no permite a la justicia el poder actuar con total contundencia en contra de estos pillos que gracias al accionar de los agentes de tránsito en un acto heroico complementando el trabajo que hace la Policía Nacional permitieron su captura y es comprensible, Rosita Elena se ve tanta agresión, tanta violencia hay tantos casos de retaliaciones de gente que atenta contra la vida de aquel que se atreve a denunciar que tal vez y sea por eso, por temor las personas que habían sido asaltadas dijeron, ¿para qué? mejor lo dejo ahí nomás no me meto en problemas y cuido lo más sagrado que tengo que es la vida desafortunadamente son situaciones que se dan pero salen en libertad mi querida Luisa lamentablemente, así es o sea, todo el esfuerzo que hizo en este caso los agentes de la ATM y la misma Policía Nacional queda en nada porque simplemente no se asentó la denuncia y como tú dices o sea, hay que también ponerse en los zapatos de la persona ¿qué pasó ahí? a lo mejor y les amenazaron quién sabe, ¿no? pero... ahora vamos a otro tema en otro lugar esto fue en Santo Domingo por acá se vio el accionar justamente de la ATM pero por otro lado miren lo que le pasó a un agente de tránsito mi querida Luisa en Santo Domingo ahí tenemos a este conductor que fue detenido en ese momento para que le dé toda la documentación respectiva a la gente de tránsito que estaba haciendo su trabajo pero este tipo en estado etílico sacó un arma le apuntó veamos primero escuchemos todo lo que pasó y lo que dijeron el video completo y luego seguimos comentando ¿qué ocurrió en San Juan? en Santo Domingo en donde frente al proceder del agente de tránsito que hace detener al conductor de este vehículo logra advertir su estado etílico de ebriedad absoluta y cuando se dispone a querer hacerle la prueba de alcoholemia este se niega se pone barabucón lanza una serie de improperios y epítetos procases impublicables y acto seguido acto seguido procede a sacar de sorpresa de su cintura una pistola que luego acerca hasta la cabeza de la gente y la arrastrilla con la clara intención seguramente de asesinarlo porque nadie saca un arma para jugar él saca el arma en contra del agente de tránsito que en ese momento queda intimidado y atado de pies y manos sin poder proceder frente al riesgo inminente Dios no hubiera permitido de que este conductor en estado etílico en un carro sin placas conduciendo totalmente ebrio y armado le hubiera desarrajado un tiro entonces que le queda a este pobre agente simplemente quedarse callado en silencio sepulcral y permitir que este hombre ebrio borracho en estado etílico en carro sin placas y con un arma que rastrilla y pone en la cabeza de la gente se dé a la fuga sin que los agentes puedan hacer nada por impedirlo y te cuento mi querida Luisa que me está escribiendo el fiscal César Peña que le mandamos saludos él me dice que definitivamente de acuerdo al panorama lo que él está viendo ahí esto definitivamente se trata del delito de ataque y resistencia que es sancionado de seis meses a dos años de prisión pero como tiene el arma de fuego ahí vendría como quien dice la pena mayor que sería por tenencia ilegal de arma de fuego y ahí es mayor la pena entonces sería ahí el delito de tres a cinco años ¿por qué? yo le consultaba porque nosotros hablábamos de que esto podría ser intento de asesinato porque le está apuntando pero él dice que no es que fue directamente con la intención de hacerlo de inicio sino que fue tras una detención que le hizo el vigilante y entonces por esa razón luego de eso se dieron los hechos y ahí él pone resistencia y lo ataca respetable el criterio de fiscal aquí somos muy democráticos escuchamos todas las voces pero en lo personal yo me mantengo en que si es una tentativa de asesinato habría que ver tendríamos que consultar algunas opiniones de algunos jurisconsultos o gente que sepa de derecho pero donde te sacan un arma y te la rastrillan mira ¿qué hubiera pasado? el tipo borracho y si se le desarrajaba un tiro ahí yo quisiera saber bravucón con arma en mano y borracho para mí tentativa de asesinato de doce a dieciocho años de prisión a ver si vuelve a querer andar después de estar doce o dieciocho años guardados a querer seguir intimidando o rastrillándole el arma a un agente de tránsito o a cualquier otra autoridad que se le ponga de por medio que lo detengan ojalá esto se dé bueno amables televidentes ahora tenemos más informaciones exteriores Jorge Salazar se encuentra en el sector de la Valdivia al sur de Guayaquil ¿qué pasó ahí? él nos va a contar hay denuncias de que se ha ido el sistema cuéntanos tú por favor mi querido Jorge ¿qué ha pasado? buenos días con todos ¿qué tal? sí efectivamente les cuento que hace un momento observar a dos adultos mayores llorando por falta de atención desgarra el alma preocupa enoja indigna a toda la ciudadanía los usuarios o la gran mayoría de los usuarios de esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social junto a la avenida 25 de Julio están denunciando la falta de sistema y por la ausencia de este servicio pues muchos de ellos no han podido atenderse otros no han podido ser derivados a otras casas de salud realizarse exámenes y así mismo acceder a una consulta ya programada con anterioridad en este momento tratemos de conversar buenos días ¿cuál es la novedad de esta mañana? vengo a hacerme chequear con cardiología vamos a ver si me damos medicina porque la otra vez me dice traumatología y ni una no me dieron las gotas respectivas yo sufro de glaucoma y hago aportaciones al seguro y no sé ojalá que que compren las medicinas para los afiliados listo amigo aparte de lo que ya mencioné también la falta de medicamentos buenos días acá estamos muy en directo ¿qué está pasando en el hospital? no hay consenso no hay nada no hay nada para la ciudadanía grámenme por favor yo soy aquí chocolatero yo pertenezco aquí al sector no haya tensiones señores gobierno por favor no sea demagogo ya haga justicia ponga gente que vaya a trabajar ojalá que si salga esto estamos en vivo amigo no hay sistema no hay sistema así dicen los señores yo también soy este trabajador de aquí pago mi seguro voluntario por eso exclamo esto ojalá salga esta grabación señor presidente haga justicia repito amigo estamos en vivo ya muchas gracias damita damita buenos días pudo ser atendida esta mañana señor tenemos de las 5 en la mañana y todavía no podemos ser atendidos por el problema que dice que no hay sistema ¿y ahora? no sé no sé mire yo vengo del campo vengo de de cascol al campo ¿qué le han dicho? dice que no tengo que volver a regresar para darme un mensaje porque ahorita no hay no tiene ni un resultado ¿qué creo que está acá? aquí tengo de las 5 a la mañana y el sistema no llega y es esta manera como salen cada uno de los usuarios acá de los afiliados de los aportantes tras recibir esta negativa de que no hay sistema y quien con suerte accede a una consulta pues en cambio les dicen que no hay medicamentos amigo buenos días lo vemos un poco indignado cuéntenos cuál es su molestia cuál es su denuncia esta mañana primeramente mi estimado vengo del campo pertenezco a la provincia de Santa Elena donde en este momento me encuentro totalmente indignado porque mire aquí tengo una cita médica para hoy 9 y 20 de la mañana con la especialidad neurología donde resulta que llego y me dicen que no hay sistema otra que la doctora está con COVID dice pero por qué no nos avisan para que nos eviten estos gastos ya que ahorita no es el momento de poder estar pagando en flete en flete en hostal para trasladarnos hasta acá mire esto es a nivel nacional ¿por qué? porque hace dos días estuve en el centro ambulatorio de la libertad provincia de Santa Elena y lo mismo pasó a papá no le hicieron los exámenes porque no hay sistema por esa razón es una injusticia ya que papá ha aportado 40 años al seguro social campesino con una sola finalidad de tener una salud digna en su veje y no es posible por eso hacemos un llamado al señor presidente de la república al ministro de salud por favor hagan conciencia o mire ¿va a regresar a Santa Elena? yo voy a regresar a Santa Elena porque también formo parte de dirigencia del seguro social campesino por lo tanto o es que acaso al señor presidente los 18 días de paralización que piensa que no es justo entonces si él no actúa a favor a favor de la medicina y no solamente de eso nosotros vamos a tener que tomar otras decisiones gracias caballero gracias gracias danita buenos días buenos días pudo ser atendida esta mañana buenos días la atendieron no nada nos dicen que no hay sistema no hay sistema y más de dos horas esperando y no hay sistema ¿de dónde viene? del cantón San Borondón ¿ahora qué va a hacer? a esperar a ver qué dice ¿qué tenía que hacer el día de hoy? ¿una consulta? agendar agendar una consulta para pediatría pero no ¿pediatría? ¿qué problema es un niño? no él lo dene para acá porque es un niño de dos añitos listo muchas gracias bueno ya escucharon entonces la denuncia de la indignación que están expresando decenas de afiliados que han acudido a esta casa de salud hospital del día sur en la Valdivia junto a la avenida 25 de julio es entonces el reporte queridos compañeros y amigos en nuestras próximas emisiones estaremos ampliando este tema para conocer cuál es la postura la versión por parte del IES respecto a la denuncia que han hecho pública muchos afiliados buenos días muchísimas gracias mi querido Jorge por ese completo reporte cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos entendemos el dolor la desesperación y la impotencia de las personas que concurren en este caso a esta dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudadela Valdivia al no poder encontrar la debida asistencia en virtud de que en esta oportunidad se ha ido el sistema ha colapsado lamentablemente reportábamos hace pocos días que tampoco funcionaba el call center afortunadamente esto pudo ser superado luego de que la institución acordara restablecer este servicio luego de poder coordinar una forma de pago de lo que en anteriores administraciones se adeudaba es lamentable sí porque pese a los esfuerzos que hace el Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional y de sus autoridades son tantas las necesidades y requerimientos y la demanda cada vez mayor de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que todo aquello que se hace desafortunadamente queda corto no hay suficientes medicamentos no existe la fórmula para que entonces ellos puedan los pacientes y afiliados realizarse sus debidos tratamientos debido a la carencia de suficiente medicina en stock tampoco podían hasta ayer sacar las citas y poder registrarse aunque estas pues ya conocemos todos son prolongadas no es que usted llame y tiene la cita inmediatamente con el especialista tiene que esperar a veces dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis meses para poder ser atendidos en resumen es un verdadero vía crucis el que tienen que enfrentar desafortunadamente los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social repito pese a los esfuerzos que se realizan por parte del gobierno nacional no alcanzan a llenar y a satisfacer la gran demanda de los afiliados las necesidades superan en demasía lo que el seguro puede brindar y garantizar a los afiliados que en el caso de la salud es importante medicinas que no hay tratamientos que no se pueden realizar y cirugías que por la falta de reactivos de exámenes tampoco se pueden programar miren ustedes el caso lamentable y penoso del ciudadano que entrevistaba Jorge Salazar en donde lamentaba profundamente que su padre habiendo aportado por más de 40 años al seguro social no tenga acceso a reprogramar su cirugía lamentablemente quiera Dios que este problema se solucione cuanto antes porque de lo contrario la vida de ese ciudadano como la de muchos otros afiliados corre el riesgo de perderse esto no puede ser situaciones que se dan en el país en materia de seguridad social denuncias que nos llegan a la noticia denuncias que nos llegan a la noticia en la comunidad 096 958 5650 es el número telefónico miren lo que nos acaba de llegar nos envía una amable televidente nosotros estamos interactuando con ustedes envíen sus fotos videos y mensajes les voy a comentar lo que dice la ciudadana que nos escribió a través de ese whatsapp robo en la madrugada del 19 de julio en pradera 1 y ahí está el video nos manda con video y dirección dice que desactivaron la alarma de su camión a la 1 y 17 de la madrugada se tomaron el tiempo de revisar todo lo que había ahí papeles todo absolutamente todo se llevaron billeteras cajas de herramientas pero también dice que fueron tan bondadosos los ladrones entre comillas que dejaron dentro de la cabina cuatro papeles que son cuatro documentaciones que son la licencia de conducir la votación la cédula de identidad y banco de sangre que luego regresaron dice a la 1 y 44 de la madrugada llevando una cizalla y rompieron el candado lateral del furgón ahí están las imágenes miren ustedes ese es el primer asalto se fue pero indican que hubo otro asalto también y vamos a tener las imágenes enseguida impactante de cómo esta gente actúa ahí regresaron nuevamente en acción una y cuarenta y tres de la mañana en el sector de la paradera uno al sur de Guayaquil el taxista ladrón por supuesto el taxista ladrón buena gente buena gente porque le ha dejado la documentación la cédula la licencia y unos que otros documentos pero se llevó todo desactivaron la alarma y mira cómo revisa de un lado al otro va atrás adelante oye esta gente opera es una banda definitivamente o sea ya no sabemos qué hacer la gente trabaja mira o sea propietaria de ese camión trabajando me dice la productora que hay un vehículo ahí en el que huyen verdad que no tiene placas veamos nuevamente a ver dele play para poder divisar si es verdad no tiene placas un taxi mira sin placas lamentablemente y es que claro lo retiran precisamente para poder delinquir y que como saben estos pillastres saben muy bien que a través de las cámaras de biodeo seguridad instaladas en toda la ciudad pueden rastrearlos viendo la placa entonces ellos hábilmente astutamente porque para eso si les da el cerebro dicen como no tenemos que dejar huella entonces sacan la placa de tal suerte que luego no se los pueda identificar y capturar pero mira poco les va a durar porque entendemos y así se nos ha sido informado que ya están tras la pista de estos delincuentes no hay crimen perfecto no hay crimen perfecto y seguramente van a caer más pronto que tarde así es ojalá se los pueda capturar amables televidentes así como esta persona nos envió ese video que sirve también como evidencia porque se los ve a estos sujetos para que la policía actúe nos pueden enviar también de lo que ocurrió en su zona en su sector a través del whatsapp 096 958 5650 eso sí por favor aparte de enviar la foto o el video envíe la dirección exacta para nosotros poder dar un trabajo de seguimiento también a veces mandamos a los equipos a las microondas en vivo a que vayan a esos sectores cualquier problema sea denuncia comunitaria o sea algún problema de inseguridad envíe y nosotros interactuamos con ustedes de esta forma aquí en la noticia en la comunidad vamos a una pausa y regresamos con más noticias para ustedes sigan en nuestra sintonía nos vamos con estas imágenes ya sabes 096 958 5650 amigos televidentes ahí está el teléfono en sus pantallas para que envíen sus denuncias a través del whatsapp 096 958 5650 y nos están llegando varios mensajes de los televidentes que han sido víctimas de robo veamos uno de estos mensajes ahí dice un amigo vendía papeles pasteles pasteles perdón afuera de un centro comercial de una de las empresas de un centro comercial podríamos decir que está ubicado en la calle Benjamín Carrión y Felipe Peso exactamente bueno esta persona dice vendía pasteles afuera de de este centro comercial y hay unos ladrones que le cobran cinco dólares diarios para no ser víctimas de robo ahí está lo que hablábamos la vez anterior que lamentablemente las benditas vacunas entre comillas les piden dinero a cambio de que no les roben o que les protejan yo antes le compraba pero tenía tiempo que no lo veía vender y me comentó que no alcanzo a ver mi querida Luisa si tú ves que por ese motivo ya no vende en ese sector tuve que cambiarse tuve que cambiarse de lugar por miedo ahí está lo que hablábamos o sea de terror esto o sea la gente quiere emprender pone su negocio así sea una carretita algún lugar una vez nos comentaron que una señora también que vendía salchipapa también los llamados estos sujetos que extorsionan con las benditas vacunas los amenazan y les dicen si no me das plata si no me das una cantidad de dinero en ese caso eran 10 dólares acá dicen que son 5 dólares diarios ya vas a ver lo que te va a pasar y entonces la gente se va se retira lamentablemente así es desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo en estos momentos amables televidentes gracias por escribirnos darnos sus comentarios recuerden que este es su espacio informativo de la comunidad escríbanos denos a conocer sus testimonios sus vivencias sus experiencias que aquí las vamos a compartir con nuestra teleaudiencia conoce usted qué procesos debe seguir para lograr atención pública especializada para niños con discapacidad en el siguiente informe se los contamos pongan mucha atención gina gina debió aprender al andar su pequeño dante la llevó a vivir una serie de situaciones jamás pensadas separar citas plantoneras en las salas de espera tomar buses o taxis para recorrer la ciudad en busca de un espacio donde entregar a su hijo la mejor terapia para el asperger y que sea acorde a su capacidad económica sin embargo esa situación vivida le ha dado fortaleza y ahora la comparte con otras madres que recién empiezan a vivir la misma historia y se encuentran sin saber cuál es el paso inicial cuando yo voy a las terapias y no saben qué es esto yo les dirijo usted haga esto haga lo de acá vaya a ser primero consulta que consulta aquí y ahí el doctor la va a derivar en ciudades como Guayaquil existen tres alternativas gratuitas para la atención especializada el seguro social el ministerio de salud pública y la administración municipal en el caso de Gina ella accedió mediante el seguro actualmente recibe atención en el hospital del día Efraín Jurado López en el sur de Guayaquil aquí en ocupacional aplicamos la estimulación psicomotriz que es precisamente estimular todo lo que es el desarrollo el neurodesarrollo del niño a nivel de Guayas el IES ofrece este servicio en hospitales como el Efraín Jurado López Hospital General de los Seibos y en el Hospital General de Milagro en los tres existe un registro de 22.004 pacientes que reciben terapia física de lenguaje ocupacional y más el acceso es posible mediante cita previa llamando al 140 o ingresando con su usuario a la página de la entidad pediatría puede derivarlo a psiquiatría infantil a psicología y ellos nos derivan a los pacientes el Ministerio de Salud Pública también cuenta con su sistema de atención especializada y gratuita en sus diferentes centros de salud tipo C la idea es poder potencializar a todos los niños para que puedan desarrollar todas sus cualidades y las actividades que deben ir realizando según la información proporcionada realizan un promedio de 30.000 atenciones anuales solo a nivel zonal usted puede separar cita mediante estas opciones para las atenciones dentro del Ministerio de Salud Pública hay el agendamiento a través de la línea 171 a través del portal web citas.med.es del aplicativo APES salud S El municipio de Guayaquil también cuenta con tres espacios de atención gratuita para niños con condición de discapacidad uno de los más concurridos es el denominado Valientes situado en la ciudadela La Atarazada Se trabaja también en conjunto con las unidades educativas de estos niños y adolescentes para poder lograr una integralidad en ese proceso Según los datos en los tres centros se atiende un total de 800 pacientes diarios La cita se puede obtener mediante estos mecanismos Nos pueden llegar por redes sociales nos pueden llegar a través de los medios de comunicación incluso o nos pueden llegar por Ventanilla Universal que es el canal por el cual el municipio atiende a sus ciudadanos Informó José Morales Qué bueno que se dé atención especializada para ayudar a las personas con discapacidad amables televidentes y ahora les vamos a comentar que Guayaquil celebra sus 487 años de fundación y para celebrar a lo grande en estas fiestas julianas hay un sinnúmero de actividades aquí les vamos a conocer parte de la agenda en estas fiestas julianas comparte junto a tu familia y amigos con animalitos de la granja en Rancho Aventura horarios de atención de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche en los jardines del malecón Simón Bolívar 8 de la mañana con 46 minutos gracias por seguir en sintonía de la noticia en la comunidad momento de salir de estudios para una vez más tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi quien se encuentra en el sector de la floresta escenario de una nueva muerte violenta adelante con tu reporte Carlos Julio buenos días hola que tal muy buenos días compañeros efectivamente aún no se sabe quien asesinó ni cuantos asesinaron a Julio César Ronquillo de 43 años de edad quien fue identificado como propietario de esta peluquería ubicada aquí en la floresta 2 en el sur de Guayaquil como lo conocían yo los peluqueros era la peluquería el negocio el emprendimiento de este joven quien tenía aquí su local alquilada por varios años en el sitio quienes lo conocían aseguran que se trataba de un chico tranquilo un chico emprendedor un chico que trabajaba para ayudar a su madre que pasó desde la mañana de ayer y tarde los familiares su pareja estaban llamándolo al teléfono celular y no contestaba al no contestar tuvieron que llegar hasta este punto y se encontraron con la puerta cerrada sin candados a lo que le abrieron se vieron esta trágica noticia el cuerpo tendido al lado de la cama porque a más de su negocio en la parte de atrás tenía su departamento y que pasó con las pertenencias todas sus pertenencias revueltas habían llevado gran parte de sus pertenencias de valores sus cosas personales ropa y el local también estaba desvalijado esto se registró el día de ayer miércoles cuando se reportó a la policía viendo el personal de criminalística hizo levantamiento del cadáver y ahora se está investigando las cámaras de seguridad que están ubicadas en los exteriores e interiores del establecimiento y de otros locales aledaños como por ejemplo este local de venta de comida de mascotas el chifa que se encuentra al lado y otras que están en los alrededores e incluso del eco 911 y de la corporación de seguridad ciudadana de guayaquil ya que en la esquina de allá aquí en la floresta que divide floresta 1 y floresta 2 está una de la corporación de seguridad ciudadana de guayaquil y está en paradero de la metro vía parada floresta justo frente al local donde cometieron este lamentable suceso son detalles que podemos dar a conocer amables televidentes a esta hora de la mañana cuando la policía aún continúa recabando información testimonios de quienes conocían a Julio César Ronquillo de 43 años de edad como fue identificada esta nueva víctima en manos de Lampa con esta información regresamos a los estudios en nuestra primera emisión de la noticia buenos días gracias mi querido Carlos Julio y ahora tenemos un servicio social presten mucha atención la joven Ashley Daniela Mera Ceballos de 14 años de edad desapareció al salir del colegio en el sector de la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil ahí estamos viendo las imágenes la menor vestía blusa blanca y falda café que es el uniforme del colegio donde estudia si tiene alguna información que ayude a dar con su paradero por favor comuníquese al 1-800-33-54-86 de la fiscalía se guardará absoluta reserva ahí está el teléfono 1-800-33-54-86 8 de la mañana con 50 minutos sujetos armados atacaron a dos ciudadanas en distintos sectores de Guayaquil una fue asaltada en la nueva prosperina y otra se enfrentó al antisocial en el Guasmo Sur el accionar de los antisociales fue captado en videos que se los presentamos a continuación sucedió una cooperativa Reina del Quinche en el Guasmo Sur donde se observa que dos niños ingresan al domicilio y atrás su madre que es atacada por una persona armada ella forcejea y de esa manera se resiste el delincuente luego la apunta y al no poder llevarse el teléfono celular escapa para esta antisocial no importó si habían o no niños los pequeños fueron testigos de estos segundos de terror mientras que la cooperativa nueva prosperina al noroeste una ciudadana que estaba en el exterior de un bazar fue asaltada por estas dos personas se le llevaron lo que tenía en los bolsillos y también el teléfono uno de ellos portaba una pistola víctima indignada y asustada quedó llorando junto a las rejas de ese negocio estaba comprando ahí y cuando dos tipos pasaron y le robaron la señora asustada comenzaba a llorar y a gritar imagínense si la señora estuviera con un niño o sea ella preocupada da lo que sea pero está mal hay falta más 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 resguardo policial por este barrio aseguran que no es el único caso que se ha presentado en los últimos días y ahora cualquier persona desconocida que camina por estas calles es considerada como sospechosa y peligrosa parecen traseús cuando saben sacar las armas y te roban y mucha violencia mucha delincuencia en los dos casos eran sujetos armados en tanto las víctimas esperan que sean capturados para que no cometan un asesinato durante los robos que están ejecutando en distintos sectores de la urbe porteña informó Charlie Pisa amigos televidentes ahí está el número telefónico en sus pantallas para que nos escriban a través del whatsapp 096 958 5650 096 958 5650 y vamos a poner los mensajes que tenemos de nuestros amables televidentes redes sociales también nos acaban de llegar estas imágenes de lo que ocurrió escuchen muy bien 18 computadoras fueron robadas de las oficinas del IES miren ustedes la información de los jubilados estaría comprometida porque se robaron 18 computadoras en las oficinas del IES en Quito la capital miren ustedes el accionar delictivo habrá sido eso en horas de la madrugada parece ahí estamos viendo el sujeto que ingresa va a las oficinas rebusca se llevan me imagino las computadoras las laptop porque dicen ahí que está en riesgo obviamente toda la información de los jubilados miren ustedes para qué se llevan eso para qué cuál es el objetivo Dios mío hasta dónde hemos llegado bueno con esas imágenes nos vamos a una pausa comercial pero sigan en nuestra sintonía porque tenemos más aquí en la noticia en la comunidad sigan enviando sus mensajes 8 de la mañana con 58 minutos de vuelta con ustedes para contarles que en el mercado de San Roque en el centro de Quito una adolescente de 14 años fue detenida por las autoridades según la policía nacional al interior de su maleta se encontraron más de 200 fundas de sustancias sujetas a fiscalización veamos con este buzo amarillo calentador y tenis así fue aislada una menor de apenas 14 años de edad en su poder las autoridades encontraron droga al interior de una maleta nuevamente unas 170 puntas de cocaína y 60 de marihuana que al notar la presencia policial con su actitud inusual hizo que las unidades intervengan los hechos se registraron en el mercado de San Roque en el centro de Quito y aparentemente este sería un nuevo modus operandi que se está utilizando para que quienes distribuyen la droga no sean descubiertos ese es un modus operandi que tienen ya las organizaciones delictivas para quedar en la impunidad nosotros entregaremos la información necesaria y oportuna a nuestras unidades de inteligencia al parecer son mulas que les encargan para poder entregar al menoreo a la parte de afuera del mercado San Roque las denuncias en este sector son constantes ante ello acudimos a la zona a conversar con los moradores pero esto fue lo que nos respondieron ¿cómo le cataloga usted a este sector? no por este sector es todo tranquilo hay que saber cuidarse nada más personalmente no no he escuchado vine por aquí a comprarse en efecto ya sea por temor o por represalias muchos vecinos decían que aquí nada pasa no obstante otros ciudadanos dicen que la inseguridad y los robos en este sector son como el pan de cada día les roban les asaltan les quitan los teléfonos y es inseguro más en la parte de adentro o sea del puente para allá esa calle que ya hasta temor les da de vivir aquí dicen y quienes quieren acudir desde otras zonas a realizar compras en el sector de San Roque que es conocido por ser comercial ya ni lo intentan pues tienen miedo de que les arrebaten sus pertenencias o peor aún no llegar a sus hogares por ello piden más control por parte de las autoridades competentes informó Ismenia Solórzano presten mucha atención a esta información amables televidentes ahí están las imágenes material explosivo valorado en 40 mil dólares fue decomisado por personal militar de las unidades de la brigada de infantería motorizada número uno de El Oro esto ocurrió en el sector San Gerardo Cantón Camilo Ponce Enríquez donde personal civil al notar la presencia del personal militar huyeron del lugar donde se decomisó el siguiente material que les vamos a detallar enseguida no presentaban tampoco los documentos que habiliten que ellos podrían usar pero imagínense lo que encuentran ya les voy a comentar mil ciento setenta tacos de explosivos quinientos seis tacos de explosivos en gel dos mil ciento cuarenta y cinco tacos de explosivos otros más también en gel pero de otra marca trece mil quinientos metros de mecha lenta negra cuatrocientos metros de mecha lenta blanca ciento doce cápsulas cuatro cartuchos doce milímetros una repartidora una cartuchera artesanal un chaleco antibalas y dos placas metálicas ahí está esto dice las evidencias fueron trasladadas por personal militar en cadena de custodia hasta el centro de control de armas de El Oro para continuar con los trámites legales correspondientes material explosivo valorado en cuarenta mil dólares fue decomisado por personal militar de las unidades de la brigada de infantería motorizada de El Oro nueve de la mañana con dos minutos es momento de volver a salir de estudios para nuevamente retomar el contacto con Jorge Salazar quien se encuentra en los exteriores del dispensario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Valdivia al sur de Guayaquil allí hay novedades protestas y quejas de los afiliados que no pueden acceder a la atención adelante con tu reporte Jorge te escuchamos hola que tal buenos días se continúan los exteriores del hospital del día sur en la Valdivia en el puerto principal donde decenas de usuarios afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están denunciando la ausencia la falta de sistema de medicamentos y otros servicios más y conversamos para ello con uno de los aportantes del IES buenos días estimada cuéntenos cuál es la novedad de esta mañana acá en este sanatorio ya yo tengo cita hoy día pero no hay sistema y si no hay sistema no me pueden atender me dijo el doctor que venga otro día y que me agenda en otro día ¿y dónde viene? de acá del sur pero ¿qué pasa? de que yo necesito las pastillas de la presión mientras espera más días su salud se va deteriorando así es pero no hay medicina ni en los públicos ni en los privados ni en ninguna parte entonces miren en el hospital Guayaquil no hay colostomía funda de colostomía hace un año hace un año tenemos todita las recetas y un año que no hay entonces pido más atención al pueblo gracias gracias caballero buenos días ¿lo pudieron atender? no absolutamente no ¿qué dicen? me citaron para el otro martes a las 6 de la mañana en Urología ¿por qué razón? ¿qué pasó hoy? porque no hay sistema ¿a propósito de qué? le dicen que no hay sistema ¿a propósito de qué? ¿qué ha pasado? no justifican para nada ¿de dónde viene usted? yo vengo del centro de la ciudad ¿ahora? ¿ahora? tengo que venir el otro martes a las 6 de la mañana y pagar en un taxi porque a esa hora hay que venir en taxi ¿a más del gasto del tiempo que usted pierde ¿de qué otra manera se ve afectado con esto? porque yo me estoy haciendo tratar de la próstata de la salud y la próstata es una cosa muy importante para nosotros los varones claro, claro está bien gracias amigo buenos días ¿los atendieron? ¿qué le dicen amiga? que tenemos que regendar la cita pero nos mandan la información a la doctora de la doctora a la oficina de la directora general y así no nos dicen no nos dan ni una solución ¿de dónde viene? del norte y tengo trabajo o sea, no puedo estar viniendo todos los días ¿me avisaron con tiempo que no había sistema? no le dice que no hay sistema desde las 3 de la mañana ¿y ahora amiga? ¿qué podemos hacer? gracias, gracias buenos días caballero ¿los pudieron atender? sí, dígame señor ¿lo atendieron esta mañana? no, porque dice que no hay sistema y que venga después de una semana por la fiesta que se van a ir ¿qué problema usted tiene amigo? ¿con qué especialista se va a hacer ver? con este con este sí, sí ¿de dónde viene? yo vengo de la Marvino de la Marvino de la Marvino de la Marvino estableció el call center para que las personas puedan agendar allí sus citas sus consultas pero lamentablemente dicen muchas personas arreglan por un lado pero se complica por otro ya que al momento de asistir a estas consultas agendadas a través del call center no pueden ejecutarla debido a la ausencia de sistemas muchos han denunciado también a la falta de medicamentos y otros detalles más es entonces el reporte desde acá esta casa de salud del IES ubicada junto a la avenida 25 de Julio sur de Guayaquil me despido de nuestras próximas emisiones estaremos ampliando este tema y ojalá haya una solución para los pacientes que van ahí lamentablemente les reagendan la cita para otra oportunidad y precisamente de lo que tú hablabas y que lo que denunciaban porque escuchaba una paciente que decía ahí que no había medicinas ahora les comentamos que usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES siguen sin recibir los medicamentos indican que son atendidos pero que la falta de medicinas ha complicado continuar con estos tratamientos pese a la declaratoria de emergencia en el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aún se siguen registrando falta de medicamentos de insumos para pacientes en varias áreas esto de los medicamentos no es de recién es de mucho tiempo atrás antes había sólo el paracetamol que nos daban pero ahora ni siquiera eso ni siquiera hay un bisturí para sacar puntos la licenciada tuvo que darse los modos para poder sacar esos puntos con una aguja de esas de las inyecciones los afiliados dicen que sí han sido atendidos por los respectivos especialistas pero que a la falta de insumos se han visto obligados a comprar las medicinas de forma particular si hace falta medicamentos todo es porque hay cosas que mandan a comprar afuera si tuve que mandar unos exámenes afuera tuve que ir a hacer unos exámenes afuera todo eso opiniones que se contraponen a las de otros pacientes quienes aseguran que poco a poco ya se ha normalizado la entrega de sus medicamentos en el caso de mi papá sí no ha habido problemas y nos han ayudado con todo en insumos en lo particular no tuve el inconveniente pero sí escuché de otro paciente pero esta preocupación es mayor para los pacientes con enfermedades catastróficas Margarita Sánchez sufre de atrofia muscular espinal comenta que la medicina y terapias que necesita mensualmente superan los mil dólares por lo que pausar su atención médica es una pelea a contrarreloj unos meses sin tratamiento es un retroceso de lo que se haya ganado en un año de tratamiento la verdad entonces por eso es tan necesario primero el tener constantemente terapia física para evitar un avance más rápido de la enfermedad y segundo adquirir o lograr que se entreguen las medicinas a los pacientes para que la enfermedad no avance porque los medicinos lo que hacen es prender la enfermedad esto mientras en el sistema de salud pública el ministerio del ramo se planteó 60 días para la adquisición de 260 tipos de medicamentos y así abastecer las unidades de salud en todo el país informó Mauricio Sánchez 9 de la mañana con 9 minutos amables televidentes las muertes violentas lamentablemente no cesan en el distrito 8 es por ello que vamos a enlazarnos una vez más con Carlos Julio Gurumendi quien se encuentra en el sector de la floresta donde un ciudadano fue asesinado adelante con tu reporte Carlos Julio buenos días si compañeras de vuelta con ustedes para indicarles que hace pocos minutos familiares y amigos llegaron de Julio César de Ronquillo quien fue identificada la víctima el propietario de esta peluquería de Julio los peluqueros aquí en el sector en el sector de la floresta lamentable situación vamos a conversar con un familiar con un amigo de él José usted es el hermano mi sentido pésame ¿qué pasó? la persona que convivía con él él se comunicó con él hasta las 10 y media de la mañana y ahí como la persona que convivía con él vino como 8 y media nos vino a decir que el local estaba cerrado que estaba en aire acondicionado encendido y eso era muy sospechoso para nosotros y el teléfono estaba apagado no contestaba la llamada no contestaba la llamada familiares otras personas que querían el servicio de la peluquería lo estaban llamando exactamente si él tampoco no le abría a personas a personas que conocían no atendía y bueno lo venimos a ver y estaba todo cerrado como nosotros teníamos copia de la llave porque como nuestro hermano pudimos entrar y como a todos ¿y se encontraron adentro? ya con mi hermano fallecido aquí en Colchón ajá ¿y todas las pertenencias de él se habían llevado? todos se han llevado es decir él vivía aquí mismo no, no aquí mismo él tenía su hogar ajá ¿tenía otro local también y sabemos que él trabajaba para ayudar a su madre o sea a su mamá sí tiene tres locales este y dos que tiene por la prague ¿tienen ustedes las autoridades mi querido amigo? que investiguen esperar que ojalá que puedan dar lo más que se pueda sintiéndolo mucho mi querido amigo un lamentable suceso que se ha presentado aquí y justamente son las cámaras de seguridad instaladas en este punto compañeras amables televidentes que están siendo investigadas por parte de la policía nacional para conocer prácticamente quiénes quiénes cometieron este lamentable suceso cuántos ingresaron a qué hora fue como dice el hermano el joven apellido también Ronquillo que se estaban comunicando vía telefónica con él con familiares y no contestaba el teléfono se le habían llevado el teléfono por lo que se llegaron al sector ellos tienen también una copia de este local y pudieron entrar y se encontraron con este lamentable suceso una persona carismática de buen corazón conocido por el sector bien querido y bien emprendedor lamentamos esta situación con esta noticia amables televidentes compañeras vamos a los estudios con más de la noticia en la primera emisión buenos días gracias querido Carlos Julio ahora les comentamos que hayan el cadáver de un hombre de 35 años de edad dentro de un saco entre matorrales junto a la avenida Francisco de Orellana al norte de Guayaquil el cuerpo presentaba varias heridas y huellas de golpes la policía nacional investiga el móvil de este crimen hacemos una pausa y regresamos con más noticias para ustedes 9 de la mañana con 16 minutos amables televidentes en redes sociales circula un video donde se observa a un conductor amenazar con un arma de fuego a un agente de tránsito en Santo Domingo autoridades de esta provincia señalaron que situaciones como esta lamentablemente se repiten a diario el video que usted está mirando fue grabado en la ciudad de Santo Domingo en las imágenes se observa un conductor en estado etílico amenazar con un arma de fuego a un agente de tránsito quien lo habría detenido por cometer una infracción un vehículo con arma de fuego un vehículo con arma de fuego en un claro estado de embriaguez el chofer niega haber cometido cualquier tipo de violación a la ley insulta a la gente y lo apunta con un arma de fuego aparentemente cargada la agencia de tránsito de Santo Domingo indicó que el hecho ocurrió hace tres semanas sin embargo indican este tipo de amenazas son recurrentes en la ciudad pero créanme eso es un tema casi a diario a nosotros no nos sorprende esa actitud de ciertas personas más bien yo creo que quien debería un poco responder a materia de seguridad sería Policía Nacional porque todos estamos expuestos nosotros somos recuerde agentes civiles de tránsito y estamos expuestos a eso a la delincuencia común también desde esta institución se exhorta a la Policía Nacional a realizar patrullajes más seguidos y trabajar en conjunto con los agentes civiles de tránsito informó Álvaro Uterán ahí vimos las imágenes lamentablemente esa es la cruda realidad porque no es el primer caso que se da que atentan contra un agente de tránsito en esta oportunidad fue en la capital en Santo Domingo en Santo Domingo precisamente ocurrió este hecho y el tipo en estado etílico le pone el revólver era él prácticamente en la cabeza para huir para no dejarse citar en este caso del vigilante que lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo ojalá vaya tras las rejas este hombre mi querida Luisa claro que sí lo mismo que ha ocurrido en Santo Domingo y que de acuerdo a versiones de las autoridades de esa localidad es un hecho recurrente también se ha dado en otras provincias y en otras ciudades importantes del país en donde desafortunadamente no existen las verdaderas garantías para que la autoridad ya sea de tránsito o policial pueda ejercer su labor como corresponde son situaciones de riesgo a las que se ven expuestas las autoridades al momento de querer hacer cumplir la ley ¿qué ocurría aquí? cuando el agente de tránsito advierte que el conductor estaba en estado etílico le pide que permita hacerle la prueba de alcoholemia y claro el hombre que aunque estaba ebrio sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba cometiendo una infracción se niega no quiere dejarle hacer su labor pero finalmente este bravucón con el arma en la cintura la saca de su lugar donde la tenía escondida y le rastrilla el arma en la cabeza al agente de tránsito que se quedó impávido sin poder actuar en contra de este mal ciudadano que hacía el sujeto conduciendo en estado etílico tantas anomalías tantas irregularidades y finalmente lo que nadie se esperaba mucho menos el agente que este hombre iba a sacar un arma de fuego tremendo hasta donde hemos llegado vamos con más noticias para ustedes amables televidentes les comentamos ahora que tras una persecución policial agentes del orden de las malvinas al sur de guayaquil capturaron a un sujeto acusado de robar a una persona en ese sector en el momento de su captura el populacho intentó evitar la labor policial y se llevaron las evidencias del ilícito veamos es el momento en que agentes de la policía nacional logran detener a un individuo que había cometido un robo justamente en la cooperativa COVIEM de las malvinas al sur de guayaquil pero no fue cosa fácil ya que el astuto delincuente hizo todo lo posible por impedir su captura cruza la avenida perimetral se salta el muro que divide la vía los servidores policiales en su intento de someter al sujeto se cruza también la calle a lo que cruza la calle el sujeto los servidores policiales observan que el sujeto saca a relucir un arma de fuego por lo que los policías neutralizaron al pillo con un disparo de ahí otro obstáculo para los uniformados al caer en el lugar en el sector al parecer era el sector donde él habitaba del barrio donde residía que salen los moradores los indicios productos del robo fueron sustraídos por los moradores del sector que impidieron la labor policial sin embargo queda de evidencia el arma de fuego que portaba al implicado con siete cartuchos él registra tres antecedentes penales se encuentra asilado en un hospital con resguardo hasta el procedimiento de ley la policía espera que el perjudicado del robo ponga la denuncia respectiva informó Adriana Peralta miren ustedes amables la policía lo que hace es su trabajo y sin embargo en este sector de Guayaquil del sur de Guayaquil el sujeto que estaba con evidencias con el arma con los cartuchos y que de paso tenía antecedentes delictivos fue rescatado entre comillas por la gente que estaba impidiendo que la policía actúe como tiene que hacerlo defendiendo a la gente mira tú o sea este sujeto que está acusado de robo sin embargo a pesar de eso y de tantas detenciones la gente lo impidió serán amigos vecinos que será por qué razón impiden esa labor policial por favor o sea la policía está para precautelar la seguridad ciudadana y que la gente impide ese trabajo a qué estamos llegando o sea la policía vaya a proteger ojalá que la persona que fue víctima de robo denuncie este caso para que no quede el delito impune lamentablemente ahí la comunidad de ese sector está incurriendo también en un delito de complicidad contubernio y encubrimiento de un delito lo cual también tiene que ser sancionado lamentablemente le hacen un flaco favor al delincuente la familia cree que protegiéndolo y cubriéndolo este hombre va a enderezar su vida muchas veces la gente tiene que tocar fondo para poder hacerse un replanteamiento de vida eso no lo están considerando son las nueve de la mañana con veintitrés minutos es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con más en la noticia en la comunidad amigos televidentes noticia de último momento de lo que ocurrió en Catamayo en el cantón Catamayo en Loja tenemos las imágenes un hombre un hombre muere producto de varios disparos presuntamente sería el dueño de un prostíbulo con esto ya son tres las muertes violentas en menos de 15 días en ese cantón Catamayo de la provincia de Loja nunca antes se había vivido algo así en esa tierra muy tranquila sin embargo esto causó conmoción ocurrió alrededor de las 7 y 30 de esta mañana donde asesinaron con varios disparos a esta persona que sería el dueño de un centro de tolerancia ocurrió amigos televidentes gracias por su fiel sintonía sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene noticias de la mañana mi querida Luisa claro que si Rosita